Jorge Javier Vázquez, 46 años, les lanzaba el reto durante el espacio límite 48 horas y Miriam Saavedra, 24, y Mónica Hoyos, 41, lo aceptaron. Las dos archienemigas tenían que ser capaces de mantener una tranquila conversación de al menos 10 minutos ininterrumpidos para conseguir el baño VIP y el cuarto de la colada. Como si de una reunión del té al más puro estilo inglés se tratara, ambas concursantes han mantenido un encuentro que ha superado, y con creces, el objetivo de los 10 minutos. En total, han mantenido casi 30 minutos de apacible conversación que en varias ocasiones ha estado a punto de saltar por los aires pero, por el bien del grupo, las interlocutoras han evitado profundizar en ciertos temas y llevar por otros derroteros la charla. Mónica Hoyos junto a Miriam en la casa de Guadalix. Mediaset El encuentro ha comenzado con una intrascendente conversación en la que han hecho un repaso de la vida de cada una en Perú, lo más destacado es que Mónica vivió en una zona en la que también vivieron Carlos Lozano, 55, y Miriam. El primer momento tenso de la charla se ha vivido cuando Miriam le ha dedicado unas bonitas palabras a Mónica sobre su maternidad y le ha confesado que cree que es una buena madre, pero Mónica ha decidido cortar de raíz el tema y le ha dicho que ya lo hablarán en otro momento. Lo que más ha llamado la atención de este particular desayuno en el jardín de la casa de Guadalix ha sido el marcado acento peruano con el que ha conversado Mónica con su interlocutora. Tras retomar el tema del país natal de ambas, gastronomía, pasado y carreras profesionales de las dos protagonistas, ya pasados de largo los diez minutos requeridos para conseguir la recompensa, el encuentro ha vuelto a estar a punto de saltar por los aires. Cuando Miriam hablaba de su historial amoroso y le preguntaba a Mónica por su opinión, ésta, consciente de que el tiempo ya se había cumplido y sin ganas de discutir, ha decidido evitar entrar en terrenos pantanosos y terminar el encuentro. Afortunadamente para el resto de concursantes de EGH VIP 6, el encuentro se ha producido sin incidentes y las ex de Carlos Lozano han conseguido las tan esperadas recompensas. Punto. Más información, Carlos Lozano, tras su desaparición, me fui de fiesta y se me apagó el móvil. ¡Suscríbete al canal!